muy bien qué tal cómo les va vamos a continuar con nuestro trabajo ahora vamos a ver un poco el tema de la ecualización para lo cual vamos a ver a través de las inserciones que tenemos para cada uno de los canales vamos a ver las opciones que tenemos con waves vamos a buscar efectos en estéreo y vamos a ver que dentro lo que es ecualizadores el paquete de mercury bundle trae muchas opciones pero en este caso estamos trabajando la línea renaissance que bueno tiene una calidad bastante bastante alta y tiene un sonido también que es muy bueno para trabajar entonces vamos a ir vamos a seguir con toda esta línea renaissance vamos a ver que la característica de toda la línea renaissance arranca con r entonces tenemos renaissance bass renaissance compresor renaissance 10 entonces vamos a ver que lo que son ecualizadores tenemos el renaissance eq y tenemos de distintas bandas vamos a habilitar el renaissance eq de seis bandas vamos a ver que este proceso básicamente lo que es la ecualización para aquellos que no estén muy familiarizados con todo el tema del audio digital que estén recién comenzando la ecualización lo que hace es modificar el espectro y trabaja sobre las frecuencias en sí de la música así la música digamos voy a explicarlo de una manera muy resumida obviamente esto es algo bastante complejo y bueno cuanto más quieran interiorizar en el tema mejor obviamente porque van a tener un mejor criterio a la hora de trabajar la ecualización en sí que trabaja el espectro se basa en que todos los sonidos ya sean digamos de cualquier instrumento y los vamos a diferenciar básicamente en dos grandes grupos que son armónicos e inarmónicos los que se llaman armónicos son los aquellos instrumentos que nos dan una nota una altura definida que nosotros los escuchamos y decimos esto es un 2 es un re un fa sostenido desafina un poquito el mí pero podemos decir que hay una nota los que son inarmónicos son aquellos instrumentos que básicamente hacen ruido si o sea completan una banda del espectro pero es lo que se reconoce como ruido ya que no se le puede llegar a a definir una una altura ruido obviamente no como juicio de valor no estamos hablando de ruido en el sentido de una cuestión aleatoria de frecuencias que no haya ninguna que se destaque de manera tal de que nos funcione como como centro tonal no digamos por ejemplo un platillo no podemos decir que está desafinado podemos decir que cubre los agudos que cubre los medios agudos pero nunca vamos a poder si está desafinado un bombo por ejemplo tampoco si bien tanto los tons como los bombos se puede llegar a dar una afinación mediana no se puede llegar a definir una nota precisa no sea más o menos podemos decir que están este en una en una determinada altura podemos llegar a afinar el doble oído decir que está entre un do y un mi pero de ahí a decir esta nota es imposible si justamente porque la naturaleza de ese sonido es de espectro inarmónico con el ecualizador lo que vamos a hacer es trabajar justamente estos sonidos yo acá lo tengo en el canal de master de una batería o sea que lo que vamos a trabajar es básicamente un instrumento que es inarmónico o sea no no tenemos una altura definida entonces para qué nos permite hacer el ecualizador nos va a permitir mediante unas herramientas bastante básicas elegir un rango de frecuencias o una frecuencia determinada y modificarle la amplitud si o sea lo que hace la ecualización en resumidas cuentas es darle volumen o quitarle volumen a una frecuencia o un rango de frecuencias determinados y entonces la manera de aplicar ese proceso es mediante estos parámetros que tenemos aquí abajo y como yo habilite el rec de seis bandas vemos que tenemos seis opciones para aplicar a la ecualización entonces vamos a hacer un vistazo general de este proceso el proceso en sí vamos a ver que tenemos lo que tienen todos los procesos voips aquí arriba que ya lo vimos al comienzo y acá abajo lo que es particularmente del renaissance equalizer tenemos los vúmetros que nos van a indicar el nivel de la señal vamos a escuchar un poco y entonces vemos que nos está indicando que todavía hay un decibel 1,3 decibeles hasta el nivel de pico entonces bueno mejor que siga así y vamos a ver entonces tenemos acá digamos a la izquierda las seis bandas cada una de estas bandas vamos a poder elegir cómo queremos que actúe vamos a ver que si pisamos sobre el triángulo se nos despliega el menú y tenemos la opción bell low shelf y high pass lo que digamos caracteriza a estos tres tipos de filtros es que la manera de actuar no o sea los tres lo que van a hacer es darle o quitarle amplitud a un rango de frecuencias el tema es cómo afecta a ese rango de frecuencias vamos a ver el primero si ponemos high pass en ese caso lo que dice ya su nombre incluso en inglés high passes pasa altos lo que hace es cortar los graves si o sea deja pasar solamente las frecuencias agudas qué pasa con la q en realidad la q es el ancho banda y en este caso lo que hace es modificar la pendiente de corte si nosotros establecemos una frecuencia por ejemplo yo puedo decir bueno quiero el corte en 50 ciclos lo que voy a estar haciendo es una pendiente de corte a partir de 50 ciclos para abajo vamos a ver que por más de que yo le dé o le quite amplitud no pasa nada porque justamente este es un filtro de corte si yo lo puedo mover cambiar la frecuencia de corte y lo que hago es quitar todo el rango de graves de 200 ciclos para abajo si entonces en este caso estamos en el master de la batería si yo saco esto voy a estar sacando absolutamente todo lo que son los tomes el bombo vemos cómo suena la batería con eso sí entonces dependiendo el rango de frecuencias que quiera afectar obviamente esto para un uso técnico no se usa esto para algo más artístico va puede funcionar muy bien igual ahora lo vamos a ver cuando veamos la práctica si entonces se entiende que tenemos la opción de elegir un filtro de corte lo que pasa es que el filtro de corte el high pass en este caso base va a ver afectado solamente por la q y por la frecuencia no por la ganancia así porque justamente lo que hace es cortar todas las frecuencias que haya por debajo de la frecuencia de corte que establecemos después tenemos la opción de el low shelf el low shelf también actúa como un filtro digamos que va a actuar solamente con la digamos la frecuencia que nosotros establecemos de ahí hacia abajo lo que va a hacer es darle más ganancia o quitarle ganancia a todas las frecuencias que se despliegan desde la frecuencia que nosotros establecemos como corte de ahí hacia abajo si en este caso vamos a ver que con la q lo que hacemos también es modificar la pendiente a partir de la cual empieza a bajar o a aumentar si la intensidad en decibeles si entonces yo puedo poner esto en cero vamos a ver entonces yo lo mismo puedo correr la frecuencia de corte a 500 por ejemplo y lo que voy a estar haciendo es modificar la ganancia para abajo de todas las frecuencias y o sea de 500 hacia abajo puedo aumentar o disminuir la amplitud si justamente por eso porque es un es un tipo de filtro low shelf que lo que va a hacer es a partir de la frecuencia que nosotros establecemos de ahí hacia abajo sube o baja el volumen de todo y por último tenemos el tipo de filtro bell el tipo de filtro bell es el filtro más conocido es el de banda es como el que está en cualquier grabador en cualquier equipo de bajo de guitarra el tipo de ecualizador que tiene una perilla para que tengamos para como tipo un fader que se puede subir o bajar que lo que hace es afectar a un rango de frecuencias si entonces yo puedo decir bueno quiero poner una frecuencia central en alrededor de 80 por ejemplo vamos a darle más peso al bombo entonces escuchamos si yo le empiezo a darle más ganancia vemos que ahora el bombo ganó obviamente esto es algo muy muy este grosero es simplemente para para que se entienda el ejemplo vemos que ahora incluso está rompiendo si entonces estamos dando muchísima ganancia a un rango frecuencias de 80 ciclos con la q lo que vamos a hacer es ajustar el rango de frecuencias que se va a ver afectado o sea que a mayor número de q más angosta va a ser el ancho de banda a menor número de q más amplio va a ser el ancho de banda que se va a ver afectado y entonces en este caso si yo quiero afectar a 80 ciclos y muy pocas de las frecuencias que haya hacia los costados hago un ancho banda bien angosto y modificamos la amplitud si supongamos que ahí por ejemplo ya no rompe como opuesto yo puedo quitarle amplitud a ese rango frecuencias y vemos que ahora el bombo queda con menos peso entonces de esa manera incluso podemos ir moviendo la frecuencia si entonces dependiendo de cuál sea el efecto que queremos lograr ya sea darle más cuerpo al bombo quitarle este cuerpo al bombo o darle más ataque bueno dependiendo de que sea el trabajo que querramos hacer que cómo vamos a estar utilizando este filtro así pero vamos a ver entonces que ahora para las seis bandas vamos a tener la opción de elegir qué tipo de filtro así por último el botón que tenemos abajo lo que nos permite es prender o apagar está este filtro que estamos configurando vemos que acá entonces tenemos la opción del banda y el low shelf solamente en el tercero lo mismo tenemos banda y low shelf en el cuarto tenemos banda y high shelf así como se podrán imaginar en el quinto lo mismo bell y high shelf y en el sexto vamos a tener la opción digamos en espejo a la opción que teníamos en el 1 si tenemos de vuelta al de banda que el de banda funciona digamos como funciona siempre igual no o sea tenemos una frecuencia central que establecemos una ganancia que le podemos dar y un ancho de banda el high shelf sí que serían espejo al low shelf que obviamente ponemos una frecuencia de corte y a partir de ahí podemos darle ganancias vamos a prenderlo podemos darle más ganancia a partir de una frecuencia determinada por ejemplo acá estamos subiendo los platos vamos que si lo apagamos se nota sí entonces lo mismo acá tenemos una frecuencia que nosotros establecemos y a partir de ahí hacia arriba todo el espectro va a tener mayor ganancia o menor dependiendo de qué nivel de de gain establecemos y entonces yo puedo bajarle nivel o subirle si quiero que tenga un sonido más vintage bajo los platos si entonces dependiendo de cómo sea el trabajo que vamos a estar realizando cómo vamos a estar configurando este este filtro y bueno por último tenemos también el corte si en este caso sería de vuelta el espejo al anterior este es un filtro que deja pasar graves y corta los agudos y de la misma manera tenemos para establecer el la pendiente con el valor de q tenemos para establecer la frecuencia de corte si vamos a ver que la ganancia no afecta porque es un filtro de corte entonces de esa manera dejamos pasar sólo los graves a partir de la frecuencia que nosotros establecemos como corte dejamos pasar la parte inferior del espectro si esas básicamente las herramientas técnicas que tenemos en el ecualizador y como les comentaba acá a la derecha tenemos entonces los vúmetros dependiendo de cómo nos queda el trabajo vamos a setear entonces y por último tenemos el trim que nos indica el nivel que podemos aplicarle al búmetro perdón al búmetro no sino a los faders sino al sentido del nivel de salida acá nos está diciendo que todavía tenemos un decibel más que se le puede llegar a dar a estos niveles de salida sino también lo podemos dejar como para tener un margen y que esté con que no esté digamos la mezcla al límite dejamos un decibel de rango está perfecto entonces con esto lo que vamos a poder hacer es controlar el nivel de salida del ecualizador y que es importante tenerlo en cuenta sobre todo cuando encadenamos procesos y primero vamos a tener por ejemplo un compresor o un limitador después tal vez el ecualizador después dependiendo de cómo sea el trabajo y la fuente sonora puede ser que tengamos primero un limitador un ecualizador y el último el compresor o al revés puede ser que tengamos el compresor el ecualizador y después un limitador dependiendo de cuál sea la fuente hay distintos criterios eso cada uno aplicará el suyo sí pero entonces es importante tener en cuenta la salida justamente para que el proceso posterior no entre la señal ya saturada muy bien ahora vamos a continuar viendo entonces un poco el uso de esto en la práctica